Me encuentro con el ingeniero Luis Siles, jefe de unidad de gestión integral del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Es un gusto tenerlo acá para hablar del Premio Nacional a la Excelencia para el Vivir Bien, convocatoria a este 15. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, buen día. Un gusto. Hablemos, las empresas todavía pueden acceder a inscribirse hasta este viernes, qué categorías existen, etc. Bueno, el Premio Nacional a la Excelencia es el mayor galardón que entrega el Estado en conjunción con el empresariado privado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, IFNORCA. Todas las empresas, todas las instituciones pueden inscribirse a este premio de forma gratuita. Tenemos cuatro categorías, micro y pequeña empresa. A los innovadores, por favor, a los que realizan investigaciones, innovaciones pequeñas o grandes a nivel de desarrollo productivo, a las medianas y grandes empresas y también a las empresas públicas. Los invitamos a todos a que se inscriban. El plazo fenece este viernes y, bueno, es importante que formen parte de este premio. Ahora, ¿por qué las empresas están en un nuevo camino hacia sus procesos, hacia el foco de la producción? Porque lo decimos, el vivir bien, el respetar la madre tierra, pero también generando utilidades e ingresos, ¿no? Así es. El Premio Nacional a la Excelencia para el Vivir Bien implica que sí, que desarrollen bien sus procesos productivos, de forma documental, a nivel gestión de calidad, pero también respetando a la madre tierra, implicando responsabilidad social empresarial, cumpliendo la normativa. Entonces, es un enfoque global el que evaluamos, pero que finalmente lo que hace es mejorar el proceso productivo, mejorarlas a las empresas mismas de forma gratuita a través de evaluadores nacionales e internacionales, que son los que forman parte de los equipos que realizan la evaluación.